como que creo que se me fue la mano en el maquillaje pues donde andará Londrencito Londrencito Daniel bueno si señores, acabo de terminar esto ha sido como una obra de la ingeniería moderna para mi porque no me gusta peinarme, no me gusta pintarme, maquillarme como tú quieras decir creo que sí acabo de terminar con esta obra de arte que me imagino se irá modificando según vaya pasando los tiempos estos fueron los colores que elegí creo que estoy un poco pegajosa pero bueno, acabo de terminar voy a esperar que aparezca Lorenzo Daniel para que me diga como me quedó mi maquillaje yo creo que aquí tengo un exceso pero bueno, eso lo vamos a ver con con el tiempo como ya les dije tengan un excelente día para mí es sábado 30 30 de octubre del 2021 y vamos tratando de mejorar realmente, sí, sí un poquito más, un poquito más cuidado mucho chao pero bueno, vamos a ver con la gente y vamos a ver con la gente